¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del cozo Y anotaron por el título del video que es nuevamente Domingo, domingo de carnaval, feliz domingo a todos ustedes que me están viendo el día de hoy Me encanta como cada domingo tú, sí tú, cada domingo vienes y me visitas Y disfrutamos de este domingo de carnaval Con la sugerencia más gustada de la semana pasada, del video pasado Ya saben que si tienen alguna sugerencia y quieren que se reaccione en el domingo de carnaval En el próximo domingo de carnaval, dejen abajo en los comentarios la sugerencia que piden Y el más gustado es el que va a ganar para el próximo domingo de carnaval Y este video fue la sugerencia más gustada que es Tino Tobar, el espíritu de Kai Hoy te he mirado, Tino Tobar que es el autor de este, vamos a decirle paso doble creo yo Porque es por la duración, si no me equivoco ahí me dicen si me equivoco Y creo que la comparsa es el espíritu de Kai Y el paso doble lleva por nombre, hoy te he mirado Y no lo he visto, pero por el título tal vez sea algo romántico o algo de amor No lo sé, siempre me equivoco O sea, con estos pasodobles del carnaval con las letras Nunca se sabe de qué se va a tratar Vamos a averiguarlo, voy a dejar de hablar Vamos a insultar un poquito de este paso doble de Tino Tobar Un gran autor, así que vamos a darle ¡Qué bonito, qué bonito! Voy a hacer una pausa Me encanta la imagen El espíritu de Kai y tiene como la imagen de un espíritu Voy a suponer que esos Cadiz, lo de abajo, no lo sé, me dicen si me equivoco Siempre hablo y me equivoco, pero ahí ustedes me dicen Pero me encanta la imagen, es medio tenebrosa Pero guapa Y me siento perdido Yo que tengo de todo Si me falta tu oído Me encuentro tan solo Sé que todo ha cambiado Sé que ya no es lo mismo Pero es que ha cambiado Y sin más te he perdido Tristeza, qué tristeza Y sé que hubo un tiempo El que ahora maldigo Que no fui el hombre Que tú has merecido ¿A dónde irán los besos que me quedan para darte? ¿A dónde irán la charla y los cafés de media tarde? ¿A dónde irán? ¿Con quién compartiré de esa imágenes? Si no es contigo Qué tristeza ha quedado ese rincón del paraíso Qué bonito Discúlpeme que le pausa Es una reacción Ahí discúlpeme Pero me gusta esta frase Qué tristeza ha quedado ese rincón del paraíso Y también cómo hacen eso Esa letra de a dónde A dónde se han ido ¿Me entiendes? ¿Con quién compartiré de mesa y manté Si no es contigo? Esa Bueno No voy a elaborar ahorita Voy a seguirle Pero me encantó esta parte Dicen que amores que matan Dicen que son para siempre Y eso tiene que ser verdad Porque a mí me estás matando Ay, yo no quiero estar vivo Si te tengo que olvidar Que más dañe a los diarios Que importa que a nuestra suerte Tengo clavada Tengo clavada Ahora el día Y estoy herido de muerte Que por mi culpa Culpita Culpita Que piel de gallina Piel de gallina Les repito A mí lo que me encanta Son estas partes Hay una parte Déjame acomodarla aquí Para ver si lo veo A dónde irán los besos Que me quedan para darte A dónde irán las charlas Los cafés de media tarde Eso es lo que me encanta Cuando los autores De este tipo de Bueno, los que hacen Este tipo de letras Yo los sigo llamando canciones Pero pues obviamente Son pasodobles Pero es poesía pura Es donde se queda Como que esa incógnita De a dónde irán Cuando ya no Con esa persona Ya no vas a poder Compartir lo que alguna vez Pudo haber pasado Ya sea que Tenían la costumbre Cuando estaban juntos De salir De bromear De hacer algo Que hacían juntos solamente Que disfrutaban los dos Ya sea de acostarse En el pasto Y mirar hacia el cielo Y bromear sobre las nubes Y uno se queda pensando A dónde irán Esas tardes En las que Mirábamos a las nubes Dónde irán los besos Que me quedan para darte Dónde irán las charlas O sea Lo que Lo que hubiera pasado A dónde irán Van a desaparecer Y si uno se lo mete en la cabeza Es Es real Es real Porque No es Nada más por decirlo Porque con esa persona Si todo hubiera salido bien Hubieran habido Más momentos Mágicos Y como ya no estás Con esa persona Ya desaparecieron Y es triste Es bonito La forma en la que lo ponen Pero es triste a la vez Y eso es muy cierto Cuando se trata del amor Siento yo Que los autores Del carnaval Son los más top Eso es lo que yo digo Hace una poesía Increíble Y hay una parte También que Lo vi ahorita Obviamente Esta parte En la que me detuve Pero hay una parte Esta parte Que más da Ya lo que hablemos Que importa Ya nuestra suerte Tengo Clavada Una espina Y estoy herido De muerte Eso uno lo capta De volada Como cuando te queda Ese vacío Te queda ese dolor Por dentro Que no es algo físico Que cuando es por dentro Y cuando es algo emocional Es muy difícil de sanarlo O es más tardado De sanarlo No estoy diciendo Que es imposible Porque se sana Obviamente Pero en ese momento Como lo hace sentir Tino Tobar Es de que en ese momento Para ti no hay solución No hay algo Que te pueda curar No hay una medicina Por eso es Ese sentimiento Que te hace sentir Valga la redundancia Tino Tobar Con eso de Tengo clavada Una espina Y estoy herido De muerte Uno siente Que ya no hay solución Que ya Hasta aquí llegaste Si estoy elaborando Un poquito Es porque Me gusta No encontré El video del paso doble Y los que encontré Eran como que En celular Y que no se podía Escuchar bien Y preferí Reaccionar a este Que es la letra Y aparte El audio Es mejor calidad Por eso me gusta Elaborar en esta clase De videos Porque yo estoy Leyendo la letra Estoy captando Lo que hice Y me da más Oportunidad a mí A entender un poquito Mejor el paso doble Me hubiera gustado Sí, claro Reaccionar Al paso doble Porque tal vez Tenían esta vestimenta Que se ve brutal Pero lo que voy Es eso Lo que hacen Los autores Que en esta ocasión Es Tino Tobar Es Te regresan A alguna sensación Que tal vez Olvidaste Y también Te hacen revivir Momentos Que habías olvidado Lo repetí Lo mismo Pero eso Es lo que Yo he captado Y lo que me encanta Y lo que me encantó De este Si alguno de ustedes Que muchos de nosotros Lo hemos pasado Ha pasado por algo similar O siente que Alguno de estos Pasodobles Como este Les ha ayudado En algún momento De la vida Coménteme En los comentarios Porque es lo que yo he visto Del carnaval de Cádiz No solamente te da Mensajes positivos Y mensajes Fuertes Mensajes un poquito Polémicos Sino que también Te da unos mensajes De un Desamor Fuerte Desamor real No es solamente Un desamor X Random Como quieran decirle Sino que es un amor Fuerte Un desamor fuerte Es lo que me encanta Los estaré leyendo Si me extendí un poquito En la explicación Es porque Cuando leo la letra Esto Me da más Como que Sensación Y de poder también Un poquito explicar Lo que yo entendí Amigos Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por verme Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden Que siempre es La hora Del Cotu